Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Demet Ozdemir habló por primera vez sobre la serie My Name is Farah. Demet Ozdemir recibió una oferta para la serie Mi nombre es Farah, que Aslember tuvo que dejar debido a su embarazo, y estaba en la agenda que compartiría el papel principal con Enginakiurex y aceptaba el papel de Farah. Que luchó para mantener con vida al hijo de Ozdemir, que tenía la enfermedad del globo. Celebrando anoche el cumpleaños de su amiga cercana Fatme Toptas, Ozdemir habló por primera vez sobre el tema. Ozdemir dijo, Me gustaría mucho decir algo claro. Nunca oculté mis acciones y mis reuniones, actualmente se está discutiendo, pero algo está decidido. Cualquier trabajo. No voy a decir nada específico ahora. Estaré en esa libertad. Es por eso que diría que se está discutiendo en este momento, dijo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.